¡Eddie, levántate! Pronto vamos a desayunar. ¿Desayunar? ¡Ah! ¡Yay! ¡Es un pastel de fresas! ¡Ebby! ¡Tienes que comer gachos primero! ¡Mamá! ¿Puedo ir a caminar después de desayunar? ¡Claro! Pero no mucho, hija. Tenemos que ir a comprar cosas para el cole. ¡Gracias, mamá! ¡Voy a jugar en la calle! ¡He salido! ¡No! 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 ¡ ¡Suba el coche! ¡Tenemos que ir de compras! ¡Está bien! ¡Voy mamá! ¡Esta tienda es muy grande! ¡Wow! ¡Puedo dibujar aquí! ¿Así? ¡Mamá! ¡Mira lo bonitas que son estas flores! ¡Ebi! Si te gusta dibujar, podemos comprarte pintura. ¡Me gusta esta! Además, necesito rotuladores. Amarillo, rojo y verde. ¡Te traigo la tiza! ¡Ebi! También necesitas un portátil y una alarma para que te despiertes a tiempo por las mañanas. ¡También necesito una mochila, mamá! Puedes elegirla tú sola, hija. Y yo mientras te buscaré un uniforme escolar. ¡Oh! Eso es exactamente lo que necesitamos. ¡Ebi! ¡Pruébatelo, por favor! ¡Ya voy, mamá! ¿Qué piensas? ¡Se ve genial! ¡Vamos a la caja a apagar! ¡Un segundo! ¡También necesitaré bolígrafos! ¡Pegatinas! ¡Y pinceles! Y podría necesitar Play Doh. Y un diario escolar. Espero que no haya olvidado nada. Podemos ir a pagar. Son 600 monedas, por favor. Aquí tiene, gracias. Gracias, que tengan un excelente año escolar. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.